qué pasa cenicers? otro vídeo más aquí en el canal y hoy lo que vamos a hacer es abrir cajitas de la artesanía gest, y humumumum o como dicen algunos la gente no sabe decirlo, si veis vídeos para ahí en youtube lo veréis que la gente le llama como les sale de las narices, así que en principio voy a abrir veinte cajas y si os gusta el rollo del vídeo y tal le cual, pues haré otro y abrir otras 20 así que como veis tengo aquí 24 cajas tengo un fragmento de llave y puedo abrir 24 cajas pero sólo tengo 22 llaves tengo una esencia de 900 y luego tengo estos aspectos que ya me habían tocado cuando abrí la primera caja y otra caja adicional que he podido abrir y ya está vamos a verlo antes de bueno voy a ir abriendo y os voy explicando cómo va el tema para que lo vayáis sabiendo yo espero que me toque skins de personajes que uso y algún campeón en plan si me toca aurelio flipo me molaría un huevo le doy a abrir vamos por favor algo bueno algo bueno baby twisted fate fragmento de campeón este se va a ir a la basura directamente no aún pero se va a ir siguiente caja a ver si hay un poquito más de suerte un poquito más un poquito más algo mejor brand fragmento de aspecto yo sé que brand no le uso ni lo usaré yo creo jamás así que nada otra cosa que no nos vale para nada tiene un circulina y amarillo supongo que es porque es nuevo exactamente otra caja vamos algo bueno boliviar bueno boliviar le uso le he usado por lo menos ya no tengo el campeón porque lo devolví pero le he usado bueno lo dejamos ahí siguiente caja algo mejor algo mejor algo mejor varón bombay car fragmento de aspecto si será bueno este este aspecto es bueno pues nada seguimos abriendo así hasta que abramos 20 cajas me tienen que sobrar cuatro cajas renekton tierra abrasada otro aspecto bien así si me toca alguno que me guste podré vender el resto y activarle hacerle digamos permanente sigo abriendo venga algo mejor algo mejor nami koi fragmento de aspecto bueno por lo menos va bien me están tocando más aspectos que campeones que eso es bueno nos queda para hacer un aspecto tarik si antes lo digo encima tarik de verdad tarik no hay campeones que me tiene que tocar tarik que es una mía en fin venga sigo vamos vamos a ni amorosa bueno hay una skin de ani que es a ni gestes que la única forma de conseguirla es con esto o sea que si nos tocara estaría muy muy chulo nos ha tocado amorosa o si se pone un poquito más amorosa y nos toca la buena sigo abriendo vamos que me toque algo épico gradas epiquísimo y que no quiero campeones de mierder que no me voy a usar jamás a ver vamos irelia orcen del loto está mola pero no tengo a irelia y creo que no la tendré jamás jamás es abrir vamos vamos gukón gukón la mía mierda no quiere decir la abro otra algo bueno será tampoco me uso porque me tocan cosas que no uso porque vamos todavía hay posibilidad puede abrir ocho cajitas más vamos vamos algo bueno algo épico si vez corazón platea no porque vale sigo venga 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 varus y no los tengo pero venga algo bueno guardián balón de oro un guardián de fútbol en serio y ya un guardián y ya de verdad la verdad un poquito esencia o algo no madre mía chaval que timo venga algo bueno un ejecutivo esta me mola el mundo si quiere usado y a veces pocas pero a veces no uso fragmento legendario me gusta me gusta me gusta me gusta la pregunta es si juntas tres fragmentos legendarios te toca un fragmento legendario aleatorio pero legendario no lo sé sigo abriendo vamos vamos si van a fragmento de campeón no me tocará otro aspecto cutre vamos vamos algo bueno algo bueno sin estado agente secreto el sinza no tengo skin y algo más una gema una gemita donde se guardan las gemas aquí se usa para forjar contenidos exclusivos o cofres adicionales se encuentran cofres forjar en cofre llave forjar 10 para el aspecto exclusivo de any gestes pues no tengo 10 o sea que podría hacer una forja para coger otro cofre pero vamos pasando abrimos otro a ver vamos talón ss w mola está bien entre lo malo no algo aceptable abrir esta sería la última caja ya de las 20 no abrir dos más que tengo llaves voy a abrir dos más sí sí vamos vamos lufián 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 de mierda lufián caca y la última ahora ya sí última caja vamos vamos qué es esto un guardián pingüino esquiador y ya la madre que os parió a todos bueno vamos a intentar quitarnos campeones cambiar vamos a salir de la urgo a twisted que nada ya esté que no me apasiona nada y luego de estos tres también si van a todavía me apasiona un poco pero el resto no así que a ver qué sale algo bueno algo que me guste el lice el lice no me disgusta lo que no sé si la tengo a ver espera ha dicho permanente era permanente no la tenía entonces ojo bueno por lo menos me ha tocado de forma permanente el lice bien tengo nivel 2 pero ya jugué con ella cuando estuvo gratis vale y ahora vamos a cambiar estos 3 por otro a ver si hay suerte y me toca alguno que me guste venga venga alguno que me guste kylie bueno kylie no la tengo no me disgusta tampoco vale ok ok y está pues sinceramente como que poco poco y ahora vamos a ver galio no le tengo pero si utilizo una legendaria para hacer cambios me saldrá legendario o sea la de mundo me voy a quedar porque probablemente la acabé usando si la puedo mejorar 600 de esencia solo pide poco para activarla mola vale voy a cambiar voy a cambiar cosas voy a usar esta una direlia cuánto cuesta joder 700 el amor primero las q3 700 pero es que está mola en esta no voy a cambiar esta que no había usar jamás cambiar voy a cambiar servir que tampoco lo usaré jamás y será que hay que sale que sale que sale algo bueno por favor algo bueno papá noel que es que no tengo ni alfilean espera algo más tiendes hecha naranja ah pero no era permanente o si desbloquear es que no tengo el campeón no puedo desbloquear el aspecto puedo cambiarlo cambiar el aspecto permanente aleatorio pero de usar tres permanentes o no claro claro a ver no porque usarla es del legado está que no vamos a quitar aquí le dan vamos a dejar aquí a esta petarda vamos a meter cuál trindamere que no lo uso el lagarto no porque no me disgusta y voy a meter abejas abejas joder ya lucian lucian que no lo uso jamás de lo jamás dale ahora sí vamos algo que use algo bueno xinzao viste lo ok no me disgusta no me disgusta y como tema xinzao se me desbloquea vaya a para allá tengo brand para cambiar tengo veigar y xinzao agente secreto no me gusta demasiado así que voy a cambiarlos también desde momento he tenido suerte así que vamos guapo xinzao vio nevado ¿en serio? xinzao 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 si no me sale y no suelo jugar con ella cambiaré estos tres a ver qué sale con eso venga algo bueno algo bueno vamos el stick pata de palo no sé si será bueno o no pero godeo el campeón para ya que se va y este cilean pues este cambio no que cambio vamos a cambiarlo cambiar 23 esto es una locura porque esto y ya en esencia es muchísimo de esencia pero lo voy a hacer con la esta de que me salga algo mejor por favor por favor vamos guapo vamos bien de esencia vale y que panten también del legado y a panteón le tengo ok estos son 600 de esencia y esto solo son 200 estos iconitos 200 así que mejorar aspecto para guardián permanente 340 el balón de fútbol que le den por el saco y este sí que me gusta tacata mejorar y ya se me queda para siempre este iconito bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y si le petáis a likes el vídeo pues haré la segunda parte abriendo otras 20 cajas vale un besito y nos vemos el próximo vídeo chao y ¡Suscríbete al canal!